¿Qué onda? Desde que comience el video permíteme invitarte a que si no estás suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento Y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Y bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal Hace tiempo que no hacía esto porque, este, bueno, la semana pasada resulta que si había subido videos Pero tres me los bloqueó YouTube, eran de pangea Y de hecho todos esos videos que salieron los subí en los primeros días, o sea, lunes, martes y miércoles Fue el último video que subí, sí subí los tres videos de la semana Más, sin embargo, no fueron los días que siempre utilizo para subirlos Pero, así que al final quiero hablar de esto, un poco de tema de lo que pasó en pangea Pero eso ya será al final, ¿vale? Ahorita vamos a sentarnos en el video que nos corresponde el día de hoy Que son las mejores rimas de la DEM fecha número 3 Que se llevó a cabo creo que la semana pasada o hace la semana, no me acuerdo Pero que ya tenía programado, así que, pues sin más ni más, vamos a comenzar Ya saben que de las DEM siempre salen muy buenas rimas Entonces, pues quiero ver que trajo esta fecha, así que Vale, vamos a darle, link en la descripción porque el video no me pertenece Y, vamos a comenzar Nunca jamás y gana el de Conce Esos rappers hoy día se llevan el bronce Tú eres el Pipo O eres el número Pipo Posibilitadamente restado en 3 como a 14 No hables de la arena Espera que te desampara No hables de la arena Cuando tengo el alma de cara El loco me está hablando De verdad y no se compara Que el reloj de arena gira en el desierto del Sahara ¿No? Está ahí gritando Parece que el silencio está de luto No me preocupo de las agrupaciones ni del grupo Tú eres Garra No repercuto Garra tiene mucha arena Pero adivina La encerraste en un minuto Oh Oye Qué asco tus palabras Que las matáis de adentro No en tu mente Sino la puñalas y por la espalda Cállate feo Y la reconche tu madre Aquí no hay nadie que me pare Mano arriba Este día Levantaron la mano Hice temblar la galería Cállate feo con Chetumare Ahora el feo con Chetumare Eric Bo Te lo explico my bro Porque la única mina Es que tenga el chai Y es la que hacemos un dos pa' dos Ok Tengo el hip hop Es verdad Con este hicimos un dos pa' dos Me culé a las minas Y este no apareció Y este no apareció No te diste cuenta Estaba atrás de vos Oh Respuesta Al instante Ahora con lo que hiciste Entiendo todas tus palacias Obvio hermano La cosa nunca es tardia Relleno, relleno, relleno Y esto debió haber sido Como en el quinto escalón Viniste porque perdiste la gracia Pero gracias por recibirme A diferencia de vos Puedo decidirme No es como el quinto escalón Allá vi a buen nivel No como el tuyo Y mucho menos con el de usted No como el de usted Hueón, si vos ni siquiera Vaya a llegar a semifinales De Dem ¿Por qué vino el Wolf? No vino el MKS Es que el es más importante Clasificó a FMS Oh Oh Hablaron de FMS Hace un rato También hablaron de MKS Pero vos viste al fin ¿Qué te parece? Una película de Tarantino Hecha por Martin Scorsese Hermano, rima un hueón Con hueón Qué pajero Y la verdad Tu rima Ya no es tan certero Gritarte en la cara Es algo bueno Te estoy dando la educación Que al niño con sentido No le dieron No le dieron Es que esta rima No fue buena Que es una mierda La batalla dice verga Y te voy a dejar secuela No me dieron educación Esta rima no fue buena Pero usted viva Que la calle Fue la mejor escuela ¿Está explicado por qué? ¿Por qué tengo improvisaciones? ¿O por qué no soy cuadrado Para rellenos en condiciones? Yo soy la ciencia Y el vacío Para que implore Porque hay un vacío Entre todos los electrones Hay un vacío Entre todos los electrones S1, S2, SZ Malas configuraciones Hermano, vos no tenís líricas Entre tú y yo No hay rimas Ni tampoco química Ok Conmigo Estoy hablando Cuando te tocaba A tu tío Te tocaba A tu tío Y ese bueno Es chileno Es compañero mío Chau Chau No me puedes contestar Que venida el blues Bueno, te felicito man Yo vengo de la cumbia villera Donde el barrio No es para cualquiera ¿Ok? ¡Oh! ¡Oh! En Santiago hay más de un rapero completo Este era el abismo y vos no entraste en ese hueco ¡Pues mira lo que dijiste, pedazo de huevonao! Hay más de un rapero completo y también más de uno carriado ¡No has saltado tanto! ¡Has participado! ¡Has participado! ¡Has participado! ¡Has participado! ¡Has participado en tu alma y la batalla la he ganado! ¡Bien! ¡Aplausos! Kendrick o Hendrick viene sacando el estilo, te voy a matar ¿Quieres que te expliquelo? ¿Qué es el rap? ¿La serie 14 pa' qué se me cae? Viene tirando el estilo en el rap, tú de verdad déjame ganar David, ¿cuál es la ironía? Si tuviera en tu país a mí me gritaría más ¡Oh! ¿Qué? ¡Bueno! ¡Que te griten! ¡Yo soy el profesor! ¡Así que alumno cierre Lupite! ¡Que la 014 con la CMK cualquiera! ¡El partido está hecho! ¡Lo esperamos cuando quieras! ¡Oh! ¡Pero se trae todo! ¡Porque fue más vivo y se aprovechó del bobo! ¡Y bueno! ¡Qué decirte! ¡Soy un ser supremo! La 014 se llama 013 ¡Porque hoy son uno menos! ¡De verdad! ¡Homis me dice que era un homi! ¡Este no es Japón! ¡Hoy te gana la Yuwaki! ¡Ven! ¡Ahora que te parto! ¡Yo tengo la rima y ocupo el cerebro! ¡Es pelea y ahora te lo lee! ¡No! ¡Es pelea y ahora te lo lee! ¡No! 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 ¡Oh! 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 Okey La cerveza con pasión, yo soy el Caillou gordo, cara dura, porque por lo menos nosotros hacemos algo por la culpa... ¡Uff! Buena respuesta. Entra la estratega, ya se pa' la pega, se para en la acera, vos besas la suela, esta mierda aquí se cena ajena, Boris Nelson de los Simpsons, yo el efecto Mandela. ¡Ari, el efecto Mandela! ¿Sabes qué te digo? Tu ritmo me dio pena, vos me decís besa la suela, se besaron la suela a Jesús y no se sentir menos a María Magdalena. Ahí está la diferencia entre los que tienen fama y los que son real, a mí me gritan menos, me escuchan más, la soltamos de toda la forma en el rap. Yo gané la competencia sin antes clasificar. Yo no estoy repitiendo tu relleno, tú, así que el relleno suene bonito, por eso eres bueno, ¿cachai? Y lo que te hace daño es que en defensa tu equipo si ganás no me parece extraño. No me parece extraño, lo decís amigo, lo decís porque eres famoso, yo no soy testigo de los asesinatos ni los asesinos. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo el reconocimiento del desconocido? ¡Oh! 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 Te dice que es el asesino de la fe, pero yo no soy como vos, yo sí en el hijo en quien creer. En el hijo en quien creer, weón, pero a su propio hijo él lo asesinó. No entendiste lo que pasó, son tres días, faltan siete para la resurrección. Faltan siete para la resurrección, ven ahí, te gritan por la improvisación. Habla de Jesucristo y Dios te doy la salida, él asesinó a su propio hijo, pero yo por mi hijo daría la vida. Yo la verdad que a tu país siempre lo respeto, pero por el congreso tú te frutas el cohecho. Para mí que esto es el despecho, te pusiste la día al mismo tiempo que enfriaste tu pecho. Un momento imbécil, esa no es la bola, voy a tirarte de los vikingos y esa hueá. Yo no tengo una crío con mis amigos, estamos más allá, porque no le tuvimos que poner nombre a nuestra amistad. Hermano, de verdad que aquí yo vengo con la rima, oye, de verdad que aquí yo vengo en la tarima. Tú serías el mejor de Argentina, pero allá hay otros mejores, ya no estáis para esa liga. Ya no estáis para esa liga, ya lo dije antes, es que lo hace palma la liga. Que decirte no tenés el léxico, vos sos el mejor de esta liga, porque todo está en el México. ¿Qué pasó? Que de verdad yo vengo con la rima. Ok. Y pues bueno, ese fue el video con las mejores rimas de la fecha número 3. Me pareció extraño ver un poco diferente al menor. No lo había reconocido hasta que escuché su voz. Y hablando del menor, me dan muchas ganas de ver cómo lo hace en la FMS chilena, porque últimamente no lo he visto tanto en las mejores rimas. Entonces, no he visto las batallas que ahorita ha tenido, pero espero que le vaya bastante bien y que ya se viene. Ya el mes de abril viene con todo, porque empieza FMS México, FMS Chile y FMS Argentina. Entonces, va a haber mucho video, va a haber mucho contenido y va a haber muy, muy, muy buenas rimas. Eso espero, ¿vale? Así que, bueno, hablando ya de la Dems entrados, también vi que estaba ahí Juancin y estaba Wolf, el hermano de MKS, que por cierto se parece muchísimo. De hecho, en cuanto lo vi dije, ¿es MKS? Pero no, era su hermano Wolf. Este, la verdad, muy buenas rimas, bastante, siempre, siempre, siempre con gran nivel Chile. Entonces, la verdad, no hay mucho que decir. Me parecieron bastante, bastante buenas, bastante ingeniosas la mayoría. Y destacar, este, destacar al vato que traía la camisa guinda o tinto, como le dicen en algunos lados. Y me gustó, me gustaron bastante sus rimas. Así que, pues nada. Ahora, como comenté al principio, yo había subido varios videos durante los tres primeros días. La mayoría eran de Pangea. De hecho, era, bueno, más bien eran todos de Pangea, excepto uno que fue mi canción, que por cierto, si no la has visto, te dejo abajo en la descripción el link para que vayas y la cheques y me des tu opinión, ¿vale? Pero bueno, las demás eran la final, obviamente, y las semifinales. Esas ya no las subí porque, pues, me las estaban bloqueando YouTube. Entonces, dije, ¿para qué lo subo si me lo van a bloquear? Entonces, decidí no hacerlo. Pero hay otros dos que sí me los dejaron, así que pueden ir a checarlos. La verdad es que el evento en sí, en tonos generales, tuvo de todo. Me gustó bastante, nada más la final sí vi que estuvo bastante manchada por polémicas, por todo. Al final de cuentas, creo que fueron justos ganadores Kacha y Dominic. Pero siento que se vio manchado por todo lo que pasó. En sí, felicidades a ellos dos porque ya se lo merecían. Hicieron lo necesario para hacerlo, aunque muchos dicen que hubo tongos en sus batallas. De hecho, la final también parecía todo, etcétera. En fin, la verdad es que para mí han demostrado bastante nivel, tanto individualmente. Porque Kacha viene arrastrando una racha bastante buena en cuanto a nivel. El hecho de estar en FMS le ayudó bastante. Dominic lo vi con un nivel que hace muchísimo, no lo veía. Y créanme que si Dominic en las siguientes competencias sigue con ese nivel, créanme que la va a romper. Porque él es un MC bastante, bastante bueno. Pero que últimamente, más bien en los últimos tiempos, me ha estado defraudando un poco. Hasta el día de Pangea, que fue cuando volvió ese Dominic que todos extrañábamos y queremos. Así que, bueno, pues nada más que añadir para no alargar tanto este outro. Así que, si te gustó el video, puedes dejarme tu like, suscribirte si no estás suscrito. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo subo un video. También te dejo en la parte de la descripción mis redes sociales, Twitter e Instagram para que veas si me sigas. Y nada más, ¿vale? También queda el Twitch por si trate el rollo de los videojuegos. Y ahora sí me despido. No sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más. ¡Rap! 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 ¡Rap!